En esta ocasión acudimos al rescate de una serpiente de cascabel de cola negra dentro de Ciudad Universitaria en la UNAM. El equipo de la REPSA es quien se encarga de hacer estos rescates y liberaciones. Aquí estamos con el biólogo Guillermo Gil, encargado de realizar estas actividades para la conservación de las serpientes y la fauna en general que habita dentro de Ciudad Universitaria. Los trabajadores nos informaron que la serpiente se encontraba debajo de ese contenedor, por lo que nos asomamos para verificar en dónde se encontraba el ejemplar y procedimos a la contención. Aquí el biólogo Guillermo Gil está verificando si la serpiente puede salir por ese orificio. Afortunadamente la serpiente decidió salir sin que nosotros la molestáramos y aquí la vemos, un ejemplar maravilloso de Crotalus molossus y simplemente dejamos que la serpiente salga del sitio en el que está para proceder con la contención utilizando una pinza herpetológica y un gancho. Las serpientes suelen venir a este sitio por la basura y obviamente por la presencia de roedores. Todos los trabajadores ya están informados de estas actividades, por lo que ante la presencia de una serpiente de cascabel se comunican directamente con el biólogo Guillermo Gil para poder realizar la contención y posteriormente la liberación de los ejemplares dentro de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Bomberos y Protección Civil de la UNAM también se encuentran capacitados y equipados para llevar a cabo estas actividades. Por lo tanto, si observas una serpiente dentro de Ciudad Universitaria, comunícate con ellos para que puedan hacer el rescate.